Voy a decirte que voy a hablar un poco de comunicación política con el uso de la tecnología, no tanto de redes sociales, aunque todo esté incluido, porque estaba mi colega José Fernández Sardais, que también está enfermo, y él iba a hacer mayor hincapié en eso. Pero lo que te voy a mostrar creo que te va a interesar. Tenía 20, 20 y pico minutos de tiempo, pero me dicen que estamos con mucho menos ahora, así que estamos rondando los 15, por eso voy a tratar de hablar rápido hasta que me den el tiempo o hasta que la voz me dé. Voy a hablarte de tecnología utilizando la comunicación política, desde la comunicación que hacés en las municipalidades. Te voy a hablar como colega, como alguien que lleva 20 y pico de años en un área de prensa que hace unos 10 años, o más o menos en el 97, 98, pedí por favor que se le cambiara el nombre a la oficina de prensa, al jefe de prensa, para llamarle a lo que es el área de comunicación, si querés, área de comunicación y medios sociales, no medios de comunicación definidos como radio, diario y televisión, medios sociales del colectivo social imaginario, que la tecnología a partir del 96, 97, yo tengo 48 años de edad, así que estoy en la transición, seguramente vos sos mucho más joven que yo, 96, 97 aparece internet, el correo electrónico y empieza a cambiar un poco lo que se denomina o el hacer prensa con ese público, que solamente por una vez te lo voy a hablar en singular, empiezo a hablártelo en plural. Empezamos a tener públicos. Claro, antes era radio, diario y televisión, me quiero fijar ahora para ver el tiempo y controlarme, antes era radio, diario y televisión, entonces teníamos que sí o sí, este gatekeeper, este intermediario, comunicarles a ellos con esas fatídicas y horribles gacetillas, parte de prensa, comunicados, como quieras llamarle, y convencerlos a ellos, a ellos quienes, no solamente al periodista, acordate, teníamos que convencer, y si no, porque te veo mucho más joven, te lo cuento, teníamos que convencer al periodista, convencer al medio, convencer a que todos esos intereses creados comunes, intereses creados porque son empresas fines de lucro, sociales, culturales, económicos, etcétera, y que nuestro informe de 200 páginas después salga en un párrafo o dos en una nota de un diario. Y que a su vez, rogar, que ese día, nos lean aquellas personas que queríamos que nos lean. Con esto, pero ya corto este tema, lo que estábamos haciendo era simplemente comunicar a un todo por medio de estos, de estos medios de comunicación tradicionales, a todo un público que ojalá, rogábamos, nos pudieran leer. Lo que pasaba era también que nuestro jefe se ponía contento, funcionario, se ponía contento que salía en el diario. Ahora, gracias a la tecnología y a la cual estoy quizás muy radical en este sentido, soy fanático de esta, empecé a, creo que soy uno de los primeros a haber publicado un video en uno de los primeros diarios que lo toma, que fue el diario Perfil, le expliqué al área de sistemas cómo incorporar un video de una empresa que se llamaba YouTube, me decían Yuke, era YouTube, y cómo insertarlo para poder incorporarlo. Gracias a la tecnología podemos pasar a esto que te decía antes, de un público a públicos. Y fue fabuloso. Fabuloso porque empieza a haber mucha tecnología, de hecho acordate, antes, te hablo de antes, 20 años atrás aproximadamente, te dije que tengo 48, a los 22 o 23 empecé a trabajar como productor y periodista, después como profesional de la comunicación. De hecho hice tres carreras porque me fanatiza este tema. Pero antes teníamos, los que éramos con mucha vocación trabajando en esto, teníamos cientos de ideas para comunicar, ¿sabés? ¿Sabés dónde estaba el problema? Existían poquísimas, escasas. Había una carencia muy grande de herramientas para poder comunicar. Pasan los años, estamos en el 2000 y pico, ahora sí tenemos muchísimas herramientas para poder comunicar, pero ¿qué nos sucede? Estamos escasos de ideas. Digo, celebro que hoy estemos acá porque creo que esto es un brainstorming, esto es un intercambio de ideas, podemos discutir y trasladarnos conocimientos, gestionar el conocimiento para poder comunicar mejor. Claro que sí. Empiezan a haber muchísimos avances de la tecnología, ojalá que estés subido en esto y tratando de entenderla, comprenderla, concebirla como tal, no mirando para otro lado, tratando de usar la tecnología o la manera de comunicar, ahora te hablo de la estrategia, la manera de comunicar, no con los antiguos paradigmas. No soy científico, he hecho varias tesis, pero no puedo asegurar que estamos en un nuevo paradigma. Sí lo que te puedo asegurar es que hay una transición, una modificación a un nuevo paradigma. La comunidad científica después lo dirá, pero hoy la manera de comunicar, no de hacer prensa, acordate, de comunicar sí cambió, y sí podemos utilizar esto, no puedo por el poco tiempo hacer todo un traspaso de los distintos avances, modernizaciones, actualizaciones del uso tecnológico, pero sí vamos directamente a uno de los que para mí forma un impacto muy grande, que tiene que ver el smartphone, el teléfono inteligente, el celular, digo teléfono y me da no sé qué, porque por lo que menos lo usamos a ese aparato, es para hablar, viste que el uso y costumbre de la sociedad es hablar menos por teléfono. Es más escribir, después aparecieron los audios, en realidad aparecen los audios antiguamente en esta aplicación, que es muy popular, nadie entiende por qué, es una de las peores de todas, pero la usamos casi todos, te estoy hablando del WhatsApp, cuando ya esto del audio, la videoconferencia y demás, apareció mucho antes con una de las mejores, habidas y por haber, que es Telegram, no tengo acciones en ellas, pero es así, es una de las mejores desde todo punto de vista. Te dije que te iba a hablar de la estrategia, y como colega lo digo, ¿cuál es la estrategia tuya que hoy tenés? Tengo entendido que somos todos colegas y trabajamos en áreas de comunicación o consultores políticos. ¿Cuál es la estrategia que tenés? Sí, yo concibo estrategia como rápidamente, resumiéndola, un objetivo o varios, y los como, los como llegar a ese objetivo. Hay libros grandes de estrategias, yo te lo estoy resumiendo en pocas palabras. Pero vos sabés lo que me pasa cuando voy a hacer auditorías a empresas para hacer críticas de cómo comunican solamente y ver como profesional del trabajo, pregunto, ¿cuál es la estrategia que tienen hoy acá? Y miran para abajo, o miran al celular, o miran al jefe. El jefe dice, bueno, comunicar. Y está bien, lo entiendo, y sigo hablando lo más rápido posible y pasando algunos comentarios que me gustaría hacer por falta de tiempo. Creo que la estrategia que tal vez no la tenés, o creés tenerla, es por la vorágine diaria que nos consume. Es así. Estamos todo el día tratando de comunicar y hasta aprendiendo y apagando la luz y pasando el plumero porque tal vez faltó el personal de limpieza, pero hay que darle para adelante. Entonces la estrategia nos carcome. Sugerencia. Trata de delinearla. Pero vamos a seguir un poco, tengo muchos slides, no creo que ni llegue a la mitad, pero hay algo que tiene que ver con, te decía, público, públicos. Hoy podemos llegar a definir, atomizar, separar, dividir los públicos. No vengo a la interna de si medios de comunicación, si comunicación, si prensa. Yo digo, y por mi experiencia de más de 25 años en áreas de comunicación como la Defensoría del Pueblo de la Nación de la República Argentina, vos tenés que tener tu estrategia de comunicación separadas por públicos, atomizados, como te decía, uno de ellos, si claró, el periodismo. No estoy diciendo dejarlo de lado. De hecho, sí, a ese público que antes era casi único del periodismo, tratar de multimediar, no es un verbo, pero hacerlo más multimedia, toda la producción que le vas a armar a él. Pero sigo hablando de público, si tiene que ver con el smartphone y la movilidad que hoy tenemos y que vamos incorporando, y por eso creo que en toda estrategia de comunicación, en la tuya, la tuya también, no debe faltar, no debe estar carente, no te voy a decir todo, pero casi todo, y me la jugaría por el todo, el smartphone, la movilidad. De hecho, sería una noticia hoy acá, en este auditorio, que una sola persona me levante la mano y me diga, yo aquí, ahora no tengo ni celular ni tableta. Puede ser que pase, pero sería muy novedoso. Incluso te lo voy a ir sustentando y argumentando el por qué. Pero tu táctica debería estar preparada para esto. Y de hecho, mientras voy pasando a otro slide para que lo vayas leyendo, de hecho, te diría que incluso, ojalá tenga uno de los mejores smartphones, teléfonos celulares. Te lo defino, dispositivo móvil. Tabletas, celulares, Kindle, libro electrónico. Pero por qué esto? Yo entiendo que me podés decir, sale muy caro. Y es verdad. Pero es hoy, y decime si no, tu oficina de trabajo, casi parte de tu vida. Vine hasta acá manejando con el GPS del celular. No le hago caso al Garmin porque no lo tengo en el auto incluido, pero no me pone el tránsito. Anoto cosas ahí cuando me olvido. Les digo a Siris que me diga cómo está el clima hoy. Tomo notas. Escribo, hablo poco por teléfono. Y yo tengo 48 y te lo decía hace un rato. Hace 20 años atrás teníamos que tener un saldo, un presupuesto importante y vos te vas a reír los que son mucho más jóvenes que yo, pero los que están más o menos en mi edad se van a acordar. Los que hacíamos prensa, hoy comunicación, teníamos que tener incluso vos en tu casa una videocámara. Si no sabés qué es esto, era un aparatito que filmaba, que cuando doy clases varias veces me dicen, pero no lo puedo evitar, me decían ¿por qué habla de filmar si no hay film? Es verdad. Pero estoy casi llegando al medio siglo y yo me crié diciendo hay que filmar tal cosa. Es grabar. Yo tenía y estaba muy contento y me lo había regalado mi mamá y mi papá en su momento, pero con todo el orgullo, el grabador de periodista. Primero, cassette grande. No sabés la alegría que tuve cuando me compré el chiquito, cassettes chiquitos que todavía los tengo por ahí y mis hijos miran eso y me miran a mí y por respeto no me dicen nada porque los reviento. Hoy lo hacés también con el teléfono celular. Dijimos, grabar imágenes, a no decir filmar, grabar voz, notas de voz, sacar fotos que incluso tengo unas Nikon por ahí guardadas que no tienen los megapíxeles que tienen en el celular. Antes andábamos con una notebook para todos lados, tal vez hoy quizás un poco también, tal vez una tableta y tenías la PC de escritorio o Mac, lo que tengas en tu casa. decime hoy dónde estás escribiendo. Decime hoy cómo fueron cambiando las costumbres de, después te hablo del prosumen, pero de consumir, de producir las cosas. Cuando hacíamos prensa iba el camarógrafo, iba el fotógrafo, iba, ahora quizás vos solo acompañás al número uno y le vas sacando fotos, vas esto y vas mandando y van procesando. Esto te lo hablé del lado tuyo, te hablo del lado de los públicos. Y fijate estas estadísticas, hay países, puse Latinoamérica que son los países donde más me muevo, hay países donde sobrepasa a la población. De hecho que en Argentina ya ves personas con dos celulares. Poco porque los guardan por el tema de los robos, pero ves con más líneas. Digo, estos son tus públicos. El tema es, y ahora te voy a seguir mostrando material y te lo voy a ir concatenando, que entiendas este uso y costumbre, grabate esto, uso y costumbre de mis públicos. Son básicamente como los tuyos, como los de tu tía, tu abuela, tu vecina, tu entorno en la sociedad. Si vos querés consumir productos, materiales de calidad, también producí para con ellos y para que estén adaptados a eso que están levantando muchos de ustedes para sacar fotografías o no filmar, grabar imágenes, que es el dispositivo móvil. Fijate que una vez la empresa de correos de Inglaterra hace un estudio para ver cuál era el grado de ansiedad de nuestros públicos, el colectivo social imaginario, en cuanto al uso del celular, en cuanto a, mirá, vos podés olvidarte a tu sobrino en el auto, en el carro y llamar a tu pareja para que lo vaya a buscar porque llegás tarde al trabajo. Podés olvidarte la billetera, podés olvidarte las llaves, podés olvidarte, ¿cuántas cosas? Podés olvidarte que seguís derecho porque llegás tarde. Ahora, cuando te olvidás el celular y no te digo nada si en tu casa está tu pareja, pero cuando te olvidás el celular, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, que tu pareja te diga dame la clave y te voy diciendo los mensajes, no, apagalo que no tengo nada urgente seguramente, pero digo, vos fijate lo que pasa con nuestros públicos en cuanto al grado de ansiedad, no quieren, no queremos, olvidarnos el dispositivo móvil, lo queremos tener encima todo el tiempo tus públicos, a los que podés, a tu emisario te voy a mostrar cómo separar, dividir, para poder comunicarles más personalidad, de forma más personal, no solo llamando por el nombre, pero fijate en los grados y andar leyendo cualquier cosa, no soy de leer los slides para no hacerlo aburrido, lo que crea quedarte sin batería, no tener el celular, olvidártelo en tu casa, no tener carga, cuando te digo entender el uso y costumbre de nuestros públicos es porque yo no puedo no comunicar si no entiendo cuáles son los usos y costumbres a los que estoy dirigiendo mi comunicación. Este es otro estudio que han hecho dos universidades, todo lo que te digo está sustentado por fuentes y por investigaciones, no es solamente mi experiencia en todos estos años, encerraron a un grupo de personas, le dijeron que iban a hacer una encuesta, los tuvieron una hora aproximadamente encerrados, no les decían qué debían hacer, solo esperar hasta que empiece el estudio, y cada uno tenía su celular, fíjate la estadística de cada cuánto mira promedio 44 segundos cada persona el hecho de mirar el celular, cada cuánto la mujer y cada cuánto el hombre, por más que no suene, es mirarlo, esto forma parte de tus tácticas de comunicación y de tu estrategia también, voy rápido, después podemos conversar ciertas cosas, uno de los diarios más influyentes en el mundo, un día llega, un lunes llega el personal a la redacción, encienden la computadora y aparece una carta que les dicen la computadora va a estar bloqueada toda la semana, hemos descubierto que lo mismo que pasa con tus páginas web en tus municipalidades, que la gente nos visita, sin temor a equivocarme, lo mismo pasa en tus páginas web, que las personas, nuestros públicos, nos leen, nos consumen desde dispositivos móviles, el mayor tráfico de visita viene de ahí, por ende, no vas a usar más la computadora, durante una semana tenés una tableta en el cajón, sacala, vas a producir para los que nos leen desde ese soporte, pantalla vertical, de 10 pulgadas o 5 o 6, durante toda una semana lo estuvieron haciendo, el tema es, cómo estás produciendo los contenidos desde las áreas de comunicaciones a donde perteneces, sigo, para no quedarnos con temas afuera, y uno de los temas que más me fascina y todo lo que te hablo hasta ahora no estamos gastando un solo centavo, es muy bajo presupuesto y la tecnología nos ofrece la posibilidad de tratar de tener conocimiento y creatividad para poder usar estas herramientas a muy bajo costo. Y la geolocalización que es básicamente saber dónde estás, ustedes están geolocalizados todo el tiempo, así me digan, no, yo ubicación, no, todo el tiempo lo estás haciendo geolocalizado por la empresa prestadora del teléfono celular, sí, pero por todo el resto de las aplicaciones que tengas que cuando pones descargar, acepto los términos de uso y condiciones que nunca leíste, quizás algunos sí, y es muy largo y ahí estás entre otras cosas aceptando estas, Candy Crush, la que se te ocurre, está siendo geolocalizada, pero por una cuestión de poder geolocalizadamente atomizarte, vivirte y darte, teóricamente, un servicio más personalizado. el tema con la geolocalización es casi sin costo, tenés que tener una página web, un servidor y un webmaster que te pueda programar la página tuya para que de alguna manera cuando alguien tipee www.tunombre.com vaya a donde vos desees que vaya, no necesariamente si pongo tunombre.com tengo que ir a una página de inicio, yo puedo ir a otra página que vos me lleves información, geolocalizadamente también tenemos una empresa privada a 9000 y pico de kilómetros de acá que incide y no tengo acá las estadísticas por falta de eran 20 minutos que incide en todas las sociedades casi del mundo el 98, y pico por ciento de las búsquedas se hacen por esta empresa privada que te imaginarás cuál es Google incluso buscan ahí antes el navegador por donde vos navegás a internet y escribís la dirección a donde querés ir el navegador antes era el horrible muy malo Explorer era el número uno quedó en la nada casi no le usa a nadie hoy sabés quién es Chrome también unidad de negocio de Google de hecho el segundo buscador más utilizado y no es buscador ¿sabés cuál es? también otra empresa de Google YouTube y así por eso te pongo lo de geolocalizadamente digo si yo estoy cerca de tu municipalidad de tu lugar de trabajo de tu empresa de donde está tu producto y busco algo relacionado me va a aparecer pero la segunda pregunta vamos más todavía más directo si yo pongo el nombre de la municipalidad donde trabajás como ves ahí al lado con una empresa una agencia de turismo me va a indicar los horarios que está abierto los horarios que está cerrado me va a adelantar que el feriado tal va a estar cerrado estás vos vos estás gestionando todos los comentarios que las preguntas todos los comentarios y preguntas que la gente está haciendo ahí en Google no te estoy hablando de Facebook te estoy hablando de lo cual si yo en este preciso momento te digo a vos igual a tus públicos decime quién es el tercero no el primero que lo sabemos casi todos decime quién es el tercero que pisó la luna ¿qué harías? antes cuando yo era pequeño llamábamos a ese tío abuela primo tío que era culto e inteligente de la familia siempre había uno hoy desapareció ¿a quién le preguntás? agachás la cabeza 45 grados y escribís ¿quién pisó tercero la luna? de hecho quizás ahora lo haces por diversión porque no sabemos quién fue el tercero lo mismo haríamos nosotros sociedad sobre tu empresa municipalidad 5 ok en este sentido digo sería muy bueno que empieces a gestionar lo que significa el Google Maps que es después lo que aparece aquí que lo encontrás en Google mi negocio lamentablemente estamos influenciados y atados a las políticas de esta empresa privada con fines de lucro es lícito con intereses creados económicos, sociales, políticos etcétera pero que en todo caso siempre tratamos de ver qué noticias salieron ahí cuando tienes sus intereses como te acabo de decir y si lo mismo buscas en Yahoo o Bing o Altavista Laicos Ask y miles que hay pero el 98, y pico por ciento se lo lleva esta en dispositivos móviles y en PC uno piensa que ahí están todas las noticias y la verdad que no hay medios de noticias que no quieren salir ahí y hay medios de noticias que no salen por una cuestión de intereses que si lo buscas en otro lugar el mismo tema y haces una comparación en el mismo momento vas a ver que hay diferencias de noticias y demás no dejes de estar fuera de los motores de búsqueda si te decía en la web tener una geolocalización que si yo entro hoy a tu página web necesariamente no tenga por qué entrar depende de las tácticas de comunicación que tengas en tu estrategia global y me puedas enviar a otro lugar acá tenés un caso de una campaña política en Colombia en Colombia a diferencia de la República Argentina y voy terminando vos podés elegir a senadores de distintos estados departamentos provincias en Argentina no tenés que elegir el de la tuya este senador José David Name decía miren denle para adelante con la estrategia pero yo donde más fuerza tengo son en cuatro estados entonces ¿qué hacíamos? que todo aquel que ingresara a su página web como ves ahí a josedavidname.com ingresara y no sé si se ve la dirección del enlace es .com barra y en este caso Bolívar y ¿qué hacíamos? que el mensaje en esta página landing page página de aterrizaje página interna sea un mensaje personalizado para aquel que abriera esa página dentro de un lugar geolocalizado esto es dentro del departamento de Bolívar pero lo mismo y con un diseño igual sin hacer muchos gastos se le decía al diseñador dame otro banner en este caso para el departamento de Magdalena entonces tenía un banner diferente hacíamos sentido de pertenencia lazo afectivo había un texto diferente un video diferente lo haces una sola vez ya queda y la tecnología trabaja por vos y lo mismo pasaba en otras como el Atlántico y creo que si no me equivoco en Sucre y fíjate vos que si bien José Fernández Ardaiz iba a hablar un poquito más profundo de las redes sociales igual no estamos teniendo mucho tiempo cuidado con el tema de las redes sociales y el fanatismo por publicar solamente en redes sociales tenés el problema que tuvo Cambridge Analytic mejor dicho Facebook por culpa de Cambridge Analytic donde se usaron millones de datos privados de usuarios tenés el tema de Google+, que se cierra ahora en agosto del 2019 y ya está empezando a avisar que se cierra porque primero no la usaba nadie y segundo porque hackearon su lugar y parece ser no se sabe que podrían haber también utilizado o tener los datos tuyos de hecho los datos tuyos porque si tenés Gmail tenés Google+, en este sentido ¿qué está sucediendo y qué fue lo que se investigó y se alertó? mira esto que bueno las personas están de hecho Facebook bajó muchísimo no solo por Snapchat e Instagram Instagram dueña también de Facebook al revés Facebook dueña de Instagram bajó muchísimo porque las personas empiezan a tener deseos de y se sienten mejor tus públicos vos también de comunicar compartir de dar a conocer cosas por las aplicaciones de mensajerías Whatsapp Messenger Telegram etc y mantener una conversación un decir más privado que si me googleás dentro de 10 años no encontrás la que dije hace 10 años atrás y que hoy tal vez me arrepentí o no lo quería decir y aquello lo quería borrar esto pasa hoy en tus públicos de hecho hay una un slide que es este que te muestro y ya prometo Patricia que con esto este es el fin más allá de que hay un montón de material que vos podés estar recibiendo correos electrónicos que digo es algo que ya se está acabando y perdiendo el correo electrónico se está dejando de usar de hecho no debieras estar mandando documentos adjuntos ya no va más por eso está el tema de la nube que otro día lo podemos ver acá en un taller y con más tiempo para poder implementar todo esto y ponerlo en condiciones y en funcionamiento mañana mismo lo que sí debes estar usando más allá del teléfono y el correo postal si es que todavía se da son las aplicaciones de mensajería por eso hay programitas si no me escribís ahí está mi whatsapp te voy dando todo lo que tenga simplemente puedo tardar en contestar o por dar una clase o como esto ahora en una conferencia pero te voy pasando todas las ideas que tenga vos tenés programas gratuitos que podés descargar para poder manejar en un solo programa escuchá esto en un solo programa muchísimas de las aplicaciones de mensajería que hoy utiliza la gente telegram whatsapp messenger skype o skype como le llames y que tengas todo en una sola pantalla dividido separado por pestañas hoy el call center debería estar muy apuntado a esto y no estaría mal que lo pongas en funcionamiento si es que ya no lo estás haciendo pero hay decenas y decenas de aplicaciones de mensajería que seguramente no conoces y que las podés llegar a utilizar corto acá a pesar de tener mucho más material pero no quiero extenderme porque Verónica me va a matar ahí está mi whatsapp para lo que deseen colega en lo que puedo ayudar con todo gusto muchas gracias por esta atención a ANAP a Fundación Fiendela a vos Verónica a vos Patricia por la presentación no sé si habrá tiempo para alguna pregunta o no de no ser así bueno me dicen que hay preguntas si alguien quiere hacer bueno perdón por hablar tan rápido no está bien en estos avances tecnológicos nos quedamos quizás con el sistema de valores y la legislación ante el libertinaje que muchas veces las redes avasallan contra lo que a nosotros nos compete y que tiene que ver con funcionarios o municipios sé que están trabajando en legislar y cuidar un poco esto de el libertinaje ¿tenés algo como para compartirnos o avanzar y poder trabajar con eso? digo bueno el peso de la ley en ciertas cuestiones está y en esto lamentablemente vemos como avasallan contra figuras contra cuestiones personales y bueno que regula hoy estos avances ¿no? mira hay un agujero muy negro sobre este tema todavía a pesar de que te hablo de que el advenimiento de la tecnología en este uso popular se dio a partir del 97 en latinoamérica en argentina y en latinoamérica en general el agujero negro todavía existe a pesar de que se ha legislado bastante sobre el tema hay un movimiento muy grande muy importante y muy bueno que se llama derecho al olvido derecho al olvido en cuanto a cuestiones que salen publicadas en internet que un buscador te las da cuando vos googleas Juan José Larrea mi nombre y apellido y quizás tuve un problema hace 5 o 7 años atrás judicial fue resuelto todo lo más bien pero si vos hoy me buscas sigue apareciendo digo traslada esto al funcionario que se te ocurra o a la municipalidad que consideres y el tema es también que los buscadores como Google por sobre todas las cosas no están haciendo caso en esto a no ser que haya una después de mucho batallar pero de muchos meses una sentencia judicial no te puedo decir mucho más que esto para poder sacar ese resultado y que no aparezca no te puedo decir mucho más que esto porque sinceramente hay un agujero negro todavía en el tema no si bien cada vez hay mayor control a mis hijos siempre le digo cuando pienses que estás solo ponete lindo y vestite bien porque alguien seguro te está mirando estés en la calle en un pasillo en un hotel o donde consideres estamos muy controlados geolocalizadamente o por las cosas que vas haciendo de hecho en los chats que les mostraba antes está la comunicación algorítmica que es básicamente eso es con chatbot pero que hasta incluso miden el grado de felicidad que puede llegar a tener en base a eso esto se está usando en España ahora en las elecciones últimas que han pasado pongan comunicación algorítmica y lo van a ver si no me escriben y les paso el material en base a esto se ve de qué manera se conversa o no con vos pero me fui del tema hay un agujero negro colega en este aspecto en cuanto a la legislación que hay que estar atento a ir aprendiendo sí y que hay que tratar de sumar con buenos comentarios y críticas para lograr al día de mañana una buena legislación también pero pasa en la vida social y pasa en las facultades estamos sumamente atrasados la tecnología vuela y los usos sociales de hecho aplicaciones como las discutidas Uber y otras y que estamos perdiendo como país vamos atrasadísimos pero tiene que ver con esto de que hay un desconocimiento grande en docentes en funcionarios en nosotros los colegas y que nos falta tal vez un poco de esto que hacemos hoy crecer día a día con mayor gestión del conocimiento el conocimiento del conocimiento Gracias.